El gol de Molina, Molina que le da... ¡Gol! 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 ¡Gol deportivo! Se tiró el piso Raúl Barrio Nuevo ¡Se quedó todo nuevo disparado! ¡Pero él no! ¡El goleador nuevo que tiene deportivo! Maiko Molina, mira el cielo, le deja el gol a la vieja Maiko Molina A los 18 minutos del primer tiempo La empujó, la reventó como pidiendo permiso Sorprendió a todos ¡Esportivo en el nombre de Molina! ¡Ahora tiene 1 y 1 y 0!